hola 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 mis adictos a los aromas bienvenidos a este su canal y a un nuevo vídeo hoy venimos varias compañeras de youtube en un vídeo muy especial se ocurrió perfumarnos 11 compañeras de youtube ok como qué perfume nos inspira cada una de ellas pues aquí estamos así que me presento mi nombre es alicia para los que no me conocen y es la primera vez que pasan por el canal y comencemos a perfumar estas mujeres y con qué perfume nos inspira cada una de ellas bueno mi primera para perfumar es mi queridísima dolivet de aprendiz perfumística ahí les voy a dejar el canal y obviamente perdón la fotico y obviamente en la cajita información van a estar todos los enlaces a los canales de mis otras compañeras bueno dolivet para mí es una mujer muy especial es una mujer que me impulsó a empezar en este cuento de youtube es una mujer muy valiente muy echada para adelante es una mujer que creo que nos ha ayudado mucho a todas muy pendiente de cada una y para ella o el perfume que me inspira a ella es esta belleza este es el chandestax creo que se pronuncia así ustedes saben que el bilingüismo no es lo mío chandestax esto es de niña richie esto es una creación de francisco urdillán no se nos puede olvidar es una belleza del 2018 esto es esto tiene rosa tiene caramelo para mí esto es un perfume para una mujer protectora valiente segura de sí misma como me inspira dolivet bueno la segunda que voy a perfumar hoy es cecilia es decir del canal cecilia rubio yo creo que todas las conocemos y para cecilia escogí un perfume es de catálogo pero es un perfume para una mujer fuerte decidida de carácter para una mujer que vive a mil porque tiene muchas cosas que hacer pero que siempre tiene que estar perfumada un perfume que dentro de todo es misterioso y les estoy hablando de ilia dual aquí eso ilia dual de natura los que conocen este perfume saben que es un perfume muy potente que tiene notas muy especiales que lo hacen bastante duradero esto es para una mujer que necesita estar perfumada todo el tiempo que vive a mil por hora que tiene miles de cosas pero que es a la vez muy femenina muy elegante como es cecilia para mí y este es el perfume que me inspira ilia dual de natura la siguiente señorita que vamos a perfumar esperen que por acá las tengo porque no se me puede quedar ninguna sin perfumar es mary de mary perfumes para mary es una mujer toda una dama es una mujer madre que cuida a su mamá es una mujer que es bastante elegante misteriosa con unos ojos muy bellos para ella escogí y nobs de la con es un perfume que me inspira para perfumar la ella porque es un perfume pues primero es un perfume elegante es un perfume potente pero a la vez es un perfume sutil es un perfume que siempre marca la diferencia y obviamente es un perfume ya que tiene sus añitos como los que a ella le gustan que son perfumes clásicos pero que son perfumes que siempre marcan la diferencia y esto es lo que me inspira mary una mujer elegante hermosa pero segura de sí misma y que es capaz de cargar un perfume como inops de la con que ustedes saben que no es un perfume fácil mi cuarta chica para perfumar es mi bella francis del canal francis bella esta es una mujer que es muy dulce muy delicada muy femenina es una mamá amorosa es una esposa entregada es es muy hermosa y para ella que puedo decir si no esta hermosura que es un gourmand como a los que a ella le gustan y les estoy hablando de prada candy este es un perfume que la representa a ella completamente dulce elegante con estela más o menos pues no es que la estela brutal pero es un es un perfume que te dice presente aquí estoy yo soy dulce soy protectora soy cariñosa y eso es lo que me inspira francis y por eso la voy a perfumar con mi bello prada candy bueno mi quinta chica obviamente no menos importante también porque todas son importantes estoy hablando de mónica de perfumática mx y para mónica escogí un perfume también de catálogo porque ella es una mujer primero es una mujer que le gusta lo dulce igual que a francis es una mujer que inspira ternura seguridad en sí misma confianza personal que inspira que es una mamá también muy dedicada es una mujer mujer que trabaja pero que a la vez le pone mucho empeño a sus cosas y escogí un perfume de natura porque pues porque natura es mi catálogo favorito que tiene unos perfumazos y escogí ilia secreto para mónica de perfumática mx ilia secreto es un perfume dulce es un perfume con caramelo es un perfume que es gourmand como a ella le gustan es un perfume encantador es un perfume sensual duradero femenino es un perfume tal cual ella es muy extrovertido pero a la vez muy versátil es un perfume duradero dulce y encantador eso me inspira mónica bueno mi quinta vamos para la sexta y estoy hablando de juni del canal juni es es mi negra hermosa que es creatividad alegría emoción amor juni es juni es amabilidad es corazón en una sola persona y a juni le gustan los perfumes que son digamos más bien especiados es una mujer que le gustan los perfumes que se hacen sentir de todas maneras viven un sitio con mucho calor pienso que tiene también mucha conexión con el mundo árabe entonces quería un perfume potente un perfume que la marque un perfume que que diga aquí estoy yo presente como lo hace ella con con su ánimo con su amor con su cariño y que más perfume que las que conocen este perfume saben que es un perfume misterioso que es un perfume encantador que es un perfume duradero arrollador que es un perfume que a pesar de que es muy 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 especial es un perfume que te hace sentir muy elegante y que te hace sentir muy muy mujer como lo es juni para mi negra hermosa bueno la siguiente señorita para perfumar es mi bella karen del canal la vida de karen karen es es una señora elegante amorosa firme en su carácter es una mujer segura de lo que ella es segura de sí misma y el perfume que me inspiró fue una de michael kors y es este el starling shimmer este perfume cuando yo lo adquirí fue un perfume muy complicado para para querer porque es un perfume primero que es muy picoso es un perfume fuerte es un perfume misterioso su botella me encanta es una botella que a pesar de que es fuerte por fuera en realidad es una botella muy femenina como es karen karen es una mujer fuerte por fuera pero es femenina es elegante es una dama en toda la extensión de la palabra entonces para ella escogí starling shimmer de michael kors un perfume maravilloso mi siguiente chica es mi adorada y karen de micaromas yo creo que todos la conocen karen es dulzura karen es feminidad es amistad desinteresada es cariño y es delicadeza en una sola persona y para mí lo que representa mi caromas pero karen es lo que me inspira lobeli de sarah jessica parker es un perfume elegante dulce delicado sutil pero encantador limpio siempre presente que se puede utilizar en cualquier época del año yo creo que esto es un todo terreno como puede como es mica una mujer con la que puedes contar siempre una mujer todo terreno entregada lo que hace para mí este es el perfume que me inspiró karen el siguiente la siguiente señorita perfumar es mi bella maite de notas perfumísticas maite es una chica que sabe mucho de aromas es una chica que sabe mucho de perfumes para mí es una mujer muy muy culta además muy fina en sus en sus modales pero a la vez muy fuerte en su carácter es una mujer muy hermosa y es una mujer muy discreta con una sabiduría increíble y además siempre siempre presente y dispuesta a ayudarnos a todas para ella escogí uno de mis casas favoritas que es carolina herrera y les estoy hablando de ch insignia y les voy a decir por qué porque este perfume tiene una nota de cuero que es bastante marcada es un perfume que fue una edición especial y es un perfume que me encanta y que pienso que ella lo debe probar y lo debe tener en su colección este es un perfume que puede ser un y sexo un poco pero que para mí es carácter fortaleza seguridad feminidad lo que es maite así que ch insignia es el perfume que maite me inspira para ella la siguiente es sandra de sandra perfumes sandra hermosa sandra delicadeza sandra femenidad es sandra mamá amorosa esposa consentidora es sandra es delicadeza en persona como lo es este perfume que ella me inspira es uno de mis perfumes adorados de mis perfumes consentidos que cuido cantidades y les estoy hablando de coache floral este perfume es delicadeza desde que comienza desde su frasco desde que sale es duradero es delicado es floral es dulce es todo en un frasco como es sandra todo en una sola personita y este es el perfume que ella me inspira y ya para terminar ojo no menos importante porque es una mujer que quiero muchísimo que la conozco desde que empezó y que me ha acompañado a mí también desde que empecé y les estoy hablando de gabriela mi hermosa gabriela del canal fragancias para vivir con gabi a gabriela le puse otro adorado de mi colección yo pienso que los 12 pero los 11 perfumes que utilicé son muy queridos en mi colección unos más que otros indiscutiblemente pero este es un consentido porque es un perfume muy floral pero a la vez dulce es un perfume un hermoso como lo es gabriela es un perfume femenino distinguido es un perfume que siempre te hace sentir presente y que te hace sentir muy femenina y muy segura de ti y estoy hablando de 4 in rose de bucherón 4 bueno el francés no va conmigo ustedes lo saben pero me entienden el 4 in rose de bucherón es un perfume femenino floral tiene mucho parecido al si de armani pero es un perfume que desde lo que desde que lo conocí me gustó mucho y lo cuido como mejor dicho como un tesoro porque ya es muy difícil de conseguir entonces este perfume que es feminidad elegancia distinción amistad es lo que me inspira gabriela el 4 in rose de bucherón bueno esas eran mis 11 inspiraciones para mis 11 amiguitas de youtube estas son mis 11 perfumes espero que se sientan identificados con ellas espero que en sus comentarios que me cuenten qué tal les parecieron un beso para todos los que me acompañaron y se me olvidó decirles al principio que esta es la mega colaboración el día de hoy lo estamos haciendo seis chicas el día de ayer lo hicieron otras seis entonces ayer lo hizo cecilia rubio lo hizo dolivet de aprendiz perfumística lo hizo francis de francis bella gabriela de fragancias para vivir con gabi mary de mary perfumes y me falta una y maite de notas perfumísticas y hoy hoy lo estamos haciendo otras seis chicas que son mónica de perfumática mx karen de micaromas la sandra de sandra perfumes karen de la vida de karen mi juni de juni essence y esta servidora así que espero pasen por el canal de todas ellas les den un abrazo de mi parte para los que me acompañaron hasta aquí un beso un saludo y un abrazo muy especial y muchas gracias y obviamente suscríbanse a este canal y a todos los demás que no estén suscritos porque para nosotros es una emoción tenerlos presentes y acompañándonos hasta el próximo vídeo un saludo